Uff, aquí hay competencia jóvenes, hay competencia, porque esto está bien, esto está bien. Este verdito, este verde con madera acá adentro me gusta, está pintando alguien. ¿Cómo están jóvenes? Buenas noches a todos, buenos días. Vamos a revisar un concurso al cual nos hicieron el honor de invitarnos de jurados. El concurso lo organiza Architecture Eyes y el tema es bastante interesante, se llama Un lugar para la cuarentena. En este video vamos a hablar de varias cosas y en específico de qué necesitas hacer para ganar un concurso o cómo debes de presentar tus proyectos para ganar un concurso. ¿Qué dice? Al contrario de lo que cabría esperar, no quiero una casa sencilla, quiero una casa compleja porque la casa definirá mi mundo. Pedido del cliente de la maizona Bordeaux Ahoma. ¿Conocen esa casa? Hay un video documental de esta casa de Oma, de Rem Kulas. En lo particular no me gusta. No niego que sea fuerte ni buena ni nada, sin embargo, es demasiado para mí. Tiene demasiadas cosas y demasiados gestos que indican que, claro, nunca lo tuvo. Y lo podemos ver en la evolución de su obra. Su obra tardía de Kuljas. Estoy seguro que nunca va a escuchar esto. O bueno, quién sabe. Pero me habla de confusión, más de claridad su obra. Las bases, jóvenes. El confinamiento obligatorio prolongado de esta coyuntura de pandemia ha puesto en evidencia la necesidad de repensar el espacio doméstico desde la mirada de aquellas personas para las que, por distintos motivos, su casa es su único mundo durante un tiempo prolongado. De Diego Arraigada. Un buen amigo, arquitecto argentino. Leamos otra vez. El confinamiento obligatorio prolongado de esta coyuntura de pandemia ha puesto en evidencia la necesidad de repensar el espacio doméstico. Repensar. Entonces, eso ya nos habla de que quieran algo distinto, ¿no? Algo nuevo. El espacio doméstico desde la mirada de aquellas personas para que, por distintos motivos, su casa es su único mundo durante un tiempo prolongado. Los solitarios, ¿verdad? Los solitarios somos los más adaptados a esta pandemia. Porque no necesitamos tanta convivencia. Sí necesitamos convivencia esporádica. Eso es definitivo. No podemos tampoco vivir arraigados en una montaña. No por tanto tiempo. Bajo el lema Un lugar para la cuarentena, cada quien deberá abrir esta pregunta y responder libremente cuáles son las condiciones ideales para la cuarentena. Y dar una respuesta a través de la arquitectura. Se deberá desarrollar en etapa de anteproyecto un espacio de 50 metros cuadrados. ¿Cuántos son 50 metros cuadrados? O sea, es nada, ¿no? Un espacio de menos de 10 por 10, 8 por 8 y 30 metros cuadrados semicubiertos. Este espacio deberá ser para dos personas y deberá contar mínimamente con los elementos básicos de una vivienda, cama, cocina y baño. Interesante decir cuáles son los elementos básicos. Comes, duermes y te bañas. El sitio de libre elección permite una exploración sobre el espacio y el paisaje, sobre lugares conocidos, paisajes ocultos, paradisíacos, hitos urbanos, entendiendo que la selección del lugar y la generación del proyecto podrían producirse en un único acto. Los proyectos deberán responderse no solo desde la definición técnica y material de un volumen interior, sino también desde la creación de espacios, ambientes, estructuras y situaciones espaciales que activen una forma de relacionarse con el entorno. O sea, si quieren que nos relacionemos con el entorno. Los proyectos deberán responderse no solo desde la definición técnica y material de un volumen interior, sino también desde la creación de espacios, ambientes, estructuras y situaciones espaciales que activen una forma de relacionarse con el entorno. Los requisitos de entrega, ¿cuáles fueron? Jóvenes, pongan atención, no te me duermas. Cuatro componentes en una lámina A2. 594 por 420 milímetros, horizontal o vertical. Máximo 2, imágenes técnica y escala libre. Geometrales, planta, cortes, escala 1 a 100 con cotas básicas. Una axonometría o una implantación técnica y escala libre. Axonometría. Una representación tridimensional. ¿Qué nos dice acá? Isométrico, 30 grados y axonometría. Bueno, con estos grados, ¿verdad? Algo como este. Dice, es la parte de la geometría descriptiva que estudia el sistema de representación de figuras espaciales en un plano por medio de proyecciones obtenidas según tres ejes. Característica principal, la axonometría conserva el paralelismo en las rectas. Interesante. Todavía recuerdo cuando poníamos la regla T y le dábamos paralelas a las escuadras. Ok, regresamos. ¿Dónde me quedé? Ya. Voy a empezar a hacer videos de noche porque me siento más libre, ¿saben? En la mañana, en la tarde me cohibo yo mismo, no sé, me autocensuro. Y a ver, ojo, que todos estos videos son en vivos, no hay nada de guiones, no hay nada. Entonces, si me equivoco, pues nada. Ahora, asúmanlo. Se entregará un único archivo, JPG, 300 DPI, máximo 10 MB. Cada grupo deberá inventar un nombre de fantasía. La entrega deberá ser enviada por mail, arquitecturize, en el margen superior derecho de la lámina, bla, bla, bla. Se hace nombre de fantasía. En el cuerpo del texto digo, para los que nunca hayan hecho un concurso, pues este video vale la pena. Porque aquí están viendo que generalmente los concursos son anónimos, entonces no cometan el error de ponerle Lupillo Rivera, ¿no? En el margen. Muy bien. Entonces, el concurso finaliza el sábado 11 de abril a las 23.59. Yo ya me tardé en revisar esto, ¿eh? Primer premio, cuatro ediciones de la revista Trama, versión digital, publicación del proyecto en la revista Trama. Ah, esto está muy bien. Dibujo original de Diego Arraigada, fíjense. Collage de Mirren Elton, fotografía de Fernando Guerra. Uf, buenísimo eso, ¿eh? Aquí aparece su servidor. Ah, miren, y hay un dibujo también de Abraham Cotaparedes. Excelente. Yo que ustedes me gano el tercer lugar. Eso es todo lo que les voy a decir. No, no se crean. Diego es bueno. Nueve menciones honoríficas sin orden de mérito. Muy bien. Agradecimientos especiales a Diego Arraigada, Abraham Cotaparedes, Mirren Elton, y Fernando Guerra y Federico Cairoli. ¿Qué va a dar Federico Cairoli? Fotografía de Federico Cairoli. Y me mandan al tercer lugar, ¿eh? No les quiero decir, pero eso es discriminación. Ok, basta de juegos, jóvenes. Vámonos a ver la preselección. Ok. 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 Muy bien, jóvenes. Vamos a ver. Fíjense, esta es mi hoja donde tengo que colocar los nombres de menciones de honor, nueve menciones de honor, y tengo que dar tres premios. Primer premio, segundo premio y tercer premio. Muy bien. Vamos a analizar uno por uno. Fíjense, el tema de los concursos, ¿necesitan ustedes el trabajo de diseño de la lámina? Es básico, jóvenes. Háganme caso, porque los jurados muchas veces no se toman el tiempo de analizar las cosas, porque hacen como una primera vista. Ya he participado de jurado y he visto un poquito cómo se valora, evalúa, pondera. Entonces, si no nos atrapa la vista de un primer impacto, en un primer momento, ya no nos atrapó. Y probablemente ya no regresemos a esa lámina. Entonces, piensen mucho en ese trabajo de diseño. Y yo les recomiendo que tengan una imagen fuerte para que te atrape como jurado. Entonces, vamos a ver en las láminas que las que no tengan una imagen fuerte van a ser desechadas más rápidamente. Los jurados rara vez se detienen a leer todo su texto. Entonces, no tengan tantas palabras porque no se van a leer todas. Se los prometo. No se los juro porque no sé si todos sean como yo o como los jurados que me ha tocado conocer. Porque muchas veces ni siquiera tienes acceso a la calidad que requiere un archivo para poder ser leído. Entonces, no sé si tengo que descargar esto. Pero esto no tiene... Ah, ya está cargando, jóvenes, ya está cargando. Ok. Dice, la cuarentena llega a recordarnos lo fuerte y lo frágil de la raza humana, instarnos a encontrar formas alternativas de relacionarnos con nuestro medio físico, social y mental. Fíjense, ahí les va hasta donde voy a leer. En este contexto, muchos aspectos de la vida cotidiana resultan afectados y la ciudad y la vivienda no son la excepción. Es así que los flujos urbanos se ven disminuidos. El uso del espacio público es limitado y se dificulta el acceso a la totalidad de sus beneficios. Me está hablando del problema y yo quiero que me hable de la solución. El ámbito público se ve reducido en cuanto a los espacios interiores, reducido a una mínima expresión desaprovechando así gran parte de su potencial. El ámbito público se ve reducido a una mínima expresión desaprovechando así gran parte de su potencial. Eso es correcto. En cuanto a los espacios interiores, mientras más recluyen al habitante, más tornan los espacios exteriores en una experiencia idílica y la presencia de la cúpula celeste en un recuerdo añorado. En las circunstancias descritas, no solo la ciudad contemporánea pierde sentido, sino también la configuración tradicional de los espacios interiores. De esta manera entendemos sumamente necesario reinterpretar las dualidades interior, exterior y público y privado, romperos límites físicos y conceptuales existentes entre una y otra y relación a sí mismas para poder así adaptar a la realidad espacial esta nueva condición social. Y en la otra no explica bien, digo, entiendo que esa cúpula geodésica es una remembranza a lo que ya no tenemos en la ciudad y por eso pone ahí a dos personajes sin ropa, desnudos, carentes de vestuario. Como si fueran Adán y Eva, ¿verdad? Y los pone de vidrio o qué. Transparente completamente, así para que los vean. A ver, si yo lo que quiero es intimidad, jóvenes, a mí no me van a ganar con estas cosas donde lo que yo quiero en la cuarentena es sentirme lo más protegido del mundo. Y aquí esta persona me está encerrando en una cúpula geodésica de cristal de vidrio y bueno, yo en lo particular, yo no viviría ahí. Entonces, next. Por ejemplo, esta. Si se fijan en esta, no hay una imagen fuerte que me atrape, ¿saben? Hay una imagen chiquita, dos imágenes chiquitas, unas plantas ahí, pero no hay la gran imagen. No me dan ganas ni siquiera de leer. Fíjense cómo muchas veces nos pasamos las bases. Yo no me di cuenta si eran 62 metros cuadrados o 50 metros cuadrados o 70 metros cuadrados. Entonces, también entiendan que siempre podemos jugar un poquito a estirar esos límites de las reglas. Siempre se puede, siempre se puede, jóvenes. En el margen de lo coherente, eso es la palabra, de lo coherente, de lo lógico, del sentido común. En las decisiones que van a tomar en su vida, usen el sentido común. Él hace una pieza, una retícula, 289 por 289, una pequeña escalera por ahí. Si se fijan en el proyecto anterior, no se relacionaba. Y algo piden estas personas, Architecturize, pues que se haya una especie de relación. Bueno, la otra se relacionaba distinto, ¿verdad? Se relacionaba completamente, perdón. Se abría como un animal en el zoológico. Y acá no representen así. Fíjense cómo le dan la vuelta como si fuera este un plano para hacer un cubo de papel. Y pues no se lee bien, ¿verdad? Estas personas al revés. Eso no tiene calidad. También estas personas cuesta trabajo hacer una lectura. Entonces ustedes siempre tienen que pensar en que se puede hacer una lectura rápida de su lámina, sin necesidad de detenerme. Las perspectivas inferiores tienen valor, tienen interés. Aquí sí que yo vivo. Pero ¿dónde está el carácter de pieza? ¿Dónde está la relación con el exterior? ¿Dónde ubicas esta pieza? Porque les dieron la oportunidad de ubicarla donde sea. Mira, el 92% de la población argentina vive en ciudades. El 92%. Eso es fuertísimo. En México es menos del 60%. Esto significa que 41 de 45 millones de habitantes viven en ciudad consolidada. Dentro de su trama urbana, y eso habla también de la educación de la gente, lindando con personas que atraviesan su misma situación. Debido a esto, el aislamiento impuesto por la emergencia mundial de COVID reformula las condiciones. Por esta razón, el proyecto está situado en un terreno tipo Entre Medianeras. Miren, está Entre Medianeras. ¿Y dónde están las medianeras en el plano? ¿Dónde leo que esta casita está en medio de otras casitas? En ningún lugar se lee. ¿Se fijan? Y solamente por eso voy a pasar al siguiente. ¿Por qué no es congruente? Quizá tenga que regresar porque se ve ya bien. Entonces, ahorita vemos. ¿Cuáles son las condiciones ideales para la cuarentena? Gastón Bachelard se ha utilizado sus referencias muchísimo en esta cuarentena por el tema de la Vitarba. Pero luego leí. Bueno, da igual. Es por el espacio. Es en el espacio donde encontramos esos bellos fósiles de duración, concretados por largas estancias. Gastón Bachelard. Visualizamos la necesidad de relación de las personas con el exterior y pensamos. ¿Y si las condiciones ideales están en contexto con las yungas tucumanas? Bueno, jóvenes, que a mí estas imágenes que sí, que son más grandes que la otra, como no tienen una calidad de representación apta, ¿no? Ese pasto de ahí no tiene nada que ver con la escala del edificio. Esta representación de abajo, francamente, es burda. No me habla de materiales, no me habla de cualidades, no me habla de luz, no hay sombras. Su representación de planimetría es mejor. Pero aún así, no me da lo suficiente como para dar una otra lectura. Entonces, si se fijan, desechamos rápidamente los que, francamente, no tienen futuro. Entonces, le vamos dando cada vez más oportunidad a los que sí. Por ejemplo, este tampoco tiene futuro. Ustedes díganme por qué. Pues a ver dónde está la imagen atrayente, ganadora de concursos. O sea, lo más grande que tiene es ese alzado. O sea, es una piececita dentro de un edificio. Un lugar para la cuarentena. El proyecto elige como sitio de implantación un lote típico de 8.66 de ancho libre de la Ciudad de Buenos Aires, en lo que podría llegar... A ver, también sean un poquito más universales. Yo sé que esto es de Argentina, pero pueden buscar también una tipología más universal. Lo que podría llegar a ser un edificio de viviendas, propone el desarrollo de una de sus unidades, generando así la posibilidad de reflexionar, no solo acerca de la relación directa entre la vivienda y el contexto de aislamiento social preventivo, sino también acerca de cómo generar nuevas estrategias en respuesta al nuevo código de edificación en pos de mejorar el hábitat en la ciudad. A partir de un módulo estructural de 6x3, el proyecto genera una continuidad de ambientes de distintas cualidades en las que cada metro... O sea, si estamos en cuarentena, pues este hace un departamento de cuarentena. Pero ¿dónde están las escaleras de la cuarentena? ¿Cómo subo? ¿Y qué rasgo interesante tiene este departamento en relación a otro lugar? Pues es que tiene la terraza. A partir de un módulo estructural de 6x3, el proyecto genera una continuidad de ambientes de distintas cualidades en las que cada tres metros aparece un espacio semicubierto generado por el retiro lateral de 225 metros. La división entre módulos se da a través de cerramientos livianos, desniveles que se delimitan a las áreas de servicio y espacios verdes, proponiendo de esta manera espacios flexibles despojados de cualquier elemento rígido para intentar dar respuesta a los distintos nuevos tipos de habitar. Pero ¿cómo si aquí tienes una planta demasiado rígida, no? El baño, la recámara encerrada en un cuartito, el patio central te rigidiza un poco. Pero bueno, no tiene mayor interés. Creo que el concepto era interesante, pero pudiste haberlo desarrollado más, generar ambientes, más perspectivas, el entender cómo puedes trabajar esta tipología en otro departamento o es el único departamento de cuarentena que va a poder haber. Entonces, yo creo que esto habla más de prototipos, ¿verdad? Que se puedan replicar. Este tiene más trabajo de representación, pero aún así le hace falta la imagen potente. O sea, él pudo haber puesto, o ella pudo haber puesto, una imagen, en vez de dos, póngame una, ¿verdad? Si hubiese puesto una, esto hubiese llamado mucho más la atención. Y también, ¿hace departamento o qué es esto? La cuarentena obligatoria nos invita y obliga a reflexionar acerca del habitar de la vivienda tradicional. Entendemos entonces el desafío de resolver este espacio como una respuesta al carácter multiprogramático necesario y adaptativo para cada uno de los casos que se presenten, atado al cómo, el dónde no queda relegado, razón por la cual trabajamos nuevamente en condiciones universales y genéricas, situada en cualquier lote manzanero típico de la ciudad de Rosario, la propuesta tiende a ocupar las incisiones de la trama urbana a modo de completamiento. Como concentración a esta mirada, planteamos una adaptabilidad de usos mediante la versatilidad de espacios que dialogan y se jerarquizan entre sí, acuerdos a las necesidades transitoras de sus ocupantes. Queda resuelta formalmente dicha premisa con la materialización de cuatro módulos individuales que en base a la relación que se comparten entre sí atienden al problema de la versatilidad de los índices empleos necesarios debido a la vivienda actual. Ejercitar, trabajar, estudiar, alejarse. Algunos de los nuevos verbos que se traducen en programas y se suman a los clásicos y que amenazan a la vivienda típica. Estas son las condiciones que nos tocan enfrentarnos de ver en el problema que ha generado ponerle nombre a estos espacios. Un clóset que se vuelve cama y mesa esta es más libre que la otra porque juega con el mobiliario para definir los espacios. La representación es buena este amigo se perfila para una mención honorífica si no hay mejores proyectos perdón, si hay mejores proyectos si no hay mejores proyectos se perfila para las grandes. Estas escaleras digo, es que esto está bien, digo, está agradable pero ¿qué tiene de especial? A mí me gustaría ver un proyecto que pudiéramos replicar en cualquier parte del mundo que no fuera un departamento. Pues es que esto es mejor se hubiera llamado esto departamento para la pandemia. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Esta recámara vea un vacío esta recámara vea otro vacío que los vacíos en los edificios es distinto a los patios porque los vacíos adquieren mucha altura y si no me crean vean la película de repulsión ¿cómo se llama este director? Bueno, búsquenla repulsión Polansky Estas imágenes estos renders como no tienen muy buena calidad demeritan entonces él se va a una casa vamos a darle una lectura breve a nomás a esto es que aquí tendrían me parece que en algún momento tengo que encontrar un proyecto que haya hecho algún tipo de cápsula ¿verdad? algún tipo de pastilla este momento de cuarentena que estamos pasando nos lleva a pensar una nueva modalidad de vida evaluar si los espacios que habitamos cumplen la función a ver con que es es A ver, vamos a buscar uno bueno A ver, vamos a tratar de encontrar uno bueno Uno que se vea desde fuera Que está interesante ¿Qué está pasando aquí? Esta lámina al menos tiene esto ¿Saben? Tiene esto de la imagen grande Que aunque no me guste la pieza que genera Llama la atención La tipografía, no usen esa tipografía ya, por favor Tipografías más sencillas Estamos echándole un ojo general Y ahorita vamos a Estamos buscando una Una que rápidamente se lea Que tiene potencial ganador Por ejemplo, esta lámina ¿Se fijan? Esta lámina es muy limpia Es muy clara El texto no tiene más que un párrafo Y me habla de que es una idea coherente La tipografía no es impact Esto ya estamos hablando De una hermosísima helvética Nuestra cotidianeidad Nuestra cotidianeidad está invadida Por las comodidades que nos brinda La constante innovación tecnológica propia Del mundo globalizado en que vivimos Cada vez más necesitamos pensar En la posibilidad de tener un refugio Para escapar de la superficialidad Que caracteriza a la ciudad moderna Pero tal vez esto no es una prioridad En la vida de los usuarios Hasta que se vuelve obligatorio Es en este punto cuando se comienza a gestar La verdadera relación entre la arquitectura Y el que la habita Aislarse debería ser Poder encontrar un espacio físico Que transmita la sensación de permanencia Contención y satisfacción Que resulta de la relación dialéctica Entre arquitectura, naturaleza y vivencia Dialéctica es entre dos El refugio Creo El refugio que se propone es entonces El reflejo de esta definición Esta arquitectura funciona como un aparato Al que solo puede llegar navegando Que prioriza la relación directa Con su entorno inmediato Y que asegura los elementos básicos Para un confinamiento indeterminado Una obra de aislamiento No debería ser más que esto Prescindir de lo superfluo Y habitar en lo más íntimo A la manera de Diógenes Que moraba en un barril Y consideraba que el material era un lastre Para alcanzar la plenitud de la vida Pero a ver Que el internet No es algo superfluo Internet es Internet es Es la forma en la que vivimos A partir De ya Entonces Espero que esta cabaña tenga internet Si no, ¿cómo va a trabajar La persona que vive ahí? No sabemos cuánto pueden durar las pandemias Ya nos estamos dando cuenta Nuestra cotidianidad Está invadida por las comunidades Que nos brinda la constante innovación Tecnológica propia Del mundo globalizado En el que vivimos Cada vez más necesitamos pensar En la posibilidad de tener un refugio Para escapar de la superficialidad Superficialidad que caracteriza La ciudad moderna Pero tal vez esto no sea una prioridad En los vividos de los seres Hasta que se suele decir En este punto Cuando se comienza a gestar La verdadera relación Entre la arquitectura y el que la habita Aislarse debería ser Poder encontrar un espacio físico Que transmite la sensación de permanencia Aislarse debería ser Poder encontrar un espacio físico Que transmite la sensación de permanencia Contención y satisfacción Que resulta de la relación dialéctica Entre arquitectura De la retroalicia y vivencia El refugio que se propone Es entonces el reflejo De esta definición Esta arquitectura funciona Como un aparato Al que se puede llegar navegando Creo que ahí es donde muere Este proyecto Se tiene que llegar navegando Y los que vivan en el desierto La pieza es clara Me gusta la representación 9x9 con patios Entiende bien el juego De los metros cuadrados ¿Cómo entro? Pues por algún lado Te voy a poner una flecha Que indique por donde entras ¿No? Puede ser de muchos tipos Pero Es importante Comedor Comedor Cocina Lavado Cocina también Ojo En una vivienda para pandemia No debes desperdiciar espacio Porque espacio es lo que necesitas Entonces Darle el espacio A distribuidores Si concentras Todos esos servicios En una sola pieza Liberas mucho más Esos espacios Pero bueno No está mal Es de lo mejor Que hemos visto Aunque no tenga Gran calidad de representación Utiliza de manera sobria Sus Sus herramientas Por lo cual Este proyecto Se postula para La final Que tenemos por acá O sea Estos renders No me dan ganas Ni de verlos jóvenes Se los prometo El render Es lo que atrae a la vista Este render ¿Qué te dice? Te habla Lo estás tomando Más que nada De un pasillo Este no tiene preview Ojalá que tampoco Tenga virus La representación Es clara Pero la imagen Que vende Es muy pobre Aquí parece que se le fueron Los metros cuadrados O no Las dos camas Esta persona Piensa quedarse en cuarentena Con una pareja Un amigo No comparten cama No salgas Quédate en casa Entender a la doméstica ¿Algo aburrido? Algo aburrido Algo aburrido ¿Qué es lo interesante? Es una casa cualquiera De una recámara ¿Por dónde entras? ¿Por algún lado? Esto está interesante Que genera un recorrido Simulando las actividades Y los flujos de las personas Esto está bien Le andan dando Una mención honorífica A este amigo Estructura para sol Nuestra propuesta Está orientada A que los usuarios Puedan apropiarse Al espacio De acuerdo a sus requerimientos A medida que pase el tiempo Mediante Las expansiones Se generan Una gradiente espacial Debido a la necesidad De lograr espacios íntimos Dentro de lo compartido Proponemos una estructura Metálica que sea De fácil transporte Y pueda montarse Rápidamente Me recuerda A los proyectos De Adamo Feiden Por las mallas Y las rejas Pero lo que me deja Mucho que desear Es todo esto O sea La casa no tiene Ni un patio Tiene un perímetro A manera de patio En Córdoba Existen diferencias Culturales En la estructura Sanitaria Salud pública Y los recursos humanos Disponibles Y económicos Con los que cuenta Cada nación No se pueden implementar Las mismas medidas Entre todos Pero si se puede Concibir la vivienda Como complemento natural De la libertad Individual y de igualdad social Los encuentros A través de los balcones Son un testimonio Claro de la necesidad De romper de alguna manera El aislamiento físico Que impura la cuarentena Con todos estos factores Más la incorporación De la tecnología Refiriéndonos a esta Como la comunicación Y el home office No se puede separar Así la transformación De la vivienda De la vialidad técnica Viabilidad Como así De la flexibilidad De espacios Capaces de Complementar Las actividades diarias Bueno No está mal Aquí hay una lámina Un poquito más Bueno Parece que le falta Programa ¿Verdad? Parece que le hace falta Dibujos El cine De 50 metros cuadrados Cubierto Y 30 semicubiertos Cuenta con un programa Funcional que cumple Las condiciones ideales Para vivir la cuarentena Se encuentra En la zona norte De la ciudad de Rosario Sobre la barranca Que bordea el río Paraná Está ubicado Por debajo De la cota Del terreno natural Así Esta es una locación Distinta También Está ubicado Por debajo De la cota Del terreno natural Así De esta manera Se pone en valor La pendiente Posibilitando el ingreso Al pabellón De manera tal De no limitar El paisaje La implantación Deja atrás lo urbano Y se abre Hacia el río Y las islas Se ingresa Desde la calle Mediante un camino Acompañado de árboles Donde se puede Descender Por escalinatas A un espacio Semicubierto Que funciona Como recepción Al interior El resultado Del proceso Contempla Relacionarse Con el entorno Natural Y contar Con los elementos Básicos De una vivienda Pero es que No tiene que tener Los elementos Básicos Únicamente Tiene que tener Y si es para Una persona Y pues Para que Divides la recámara De todo lo demás Una casa Como las japonesas Con Mamparas Con pantallas Que se Corran Que se Que se liberen ¿A dónde ve Esa cocina? ¿Dónde están Las ventanas? A ningún lado No necesita Hacia la esquina Que la representación Es buena Esto me recuerda A las grapas De las Engrapadoras El render No es tan bueno Pudo haber sido Mejor Y esta imagen Que es lo que más Llama la atención Pierde fuerza Cuando la cabaña Es tan pequeñita Ya regresaremos Esto Esto no me provoca Mucho A ver que tantos De ustedes Están viendo Este video Una vez que se enteraron Que perdieron Ánimo O quizá ganaron Yo que sé Esto me recuerda Un poquito A la representación De Sana Como a manera De bocetos De juego Es una planta Mucho más libre El elogio De la sombra Willow Tanizaki Y como generas La sombra Si esto parece De puro vidrio ¿Dónde está ¿Dónde está El misterio? ¿Dónde está La luz matizada? Me gusta Que puedes subir Al techo Digo Si ya estás haciendo Una cápsula Una pieza Pues claro Aprovechas Y subes Al techo Fíjense Fíjense esta Plugin urbano Llama mucho más La atención La imagen Hay buena graficación Fíjense En estos diagramas Están proponiendo Añadir Una terraza Esto vale la pena Leerlo Vamos ¿Cómo vivir En cuarentena En la gran ciudad Cuando la vivienda No tiene los espacios Que necesitamos Para esto ¿Acaso existe Una forma De readaptar Aquellos edificios Que no cumplan Estas condiciones? A partir de estas preguntas Tomamos el término De plugin Del campo De la informática Como una estrategia Para intervenir En edificios De vivienda existentes Este va a ganar Introduciendo espacios Que sirven De complemento A estas Entendiendo Que nos encontramos En un mundo construido Donde nos afectan Fuertemente Problemáticas ambientales Económicas y sociales Optamos por buscar Una respuesta Para mejorar La calidad habitacional Que puede ofrecer En este caso Un edificio De vivienda social De los 70 Ubicado en el conurbano Bonaerense Una grilla metálica Que contiene espacios De expansión Es añadida A un conjunto Una grilla metálica Para los que no somos Argentinos Debe de ser esto ¿No? Levanta la mano ¿Quién quiere ser argentino? ¡Ja! Todos No se crean Una grilla metálica Que contiene espacios De expansión Es añadida A un conjunto Donde cada unidad Posee 50 metros cuadrados Y cuya única relación Con el exterior Se da a través De una ventana La adición De jardines de invierno Y balcones Extendidos Brinda la oportunidad Para cada vivienda De ganar más luz natural Fluidez espacial Y mejores visuales Además de permitir La evolución De la vivienda Según lo requieren Los usuarios Este último pronto Punto permite variar El uso de la misma Entendiendo la vivienda No como una sumatoria De espacios estáticos Sino como un reflejo Del dinamismo De la vida De sus habitantes Este último punto Permite variar El uso de la misma Entendiendo A la vivienda No como una sumatoria De espacios estáticos Sino como un reflejo Del dinamismo De la vida De sus habitantes Esto se logra Gracias a un sistema De paneles prefabricados Que permite modificar El módulo de expansión Agregado De 3 por 10 metros Generando nuevos Espacios cerrados Para crear lugares Donde se pueda trabajar Realizar ejercicios físicos Recreativos Estos a su vez Pueden ser revertidos Devolviendo la condición De patio en altura Que posee este aditamento A modo de una interfaz Que nos comunique Con el entorno A pesar de las condiciones De encierro Una porción de verde Que nos permite reflexionar Acerca cómo dignificar Los conjuntos habitacionales De la ciudad Jóvenes Esta es una idea clara Es una idea fuerte Es una idea factible A mí me gusta mucho Trabajar con ideas factibles Me molestan Las utopías Las utopías Que francamente No tienen lógica ¿Ok? A eso me refiero Porque yo Yo soy un soñador Obviamente Lo pueden intuir Entonces Pero me molesta No trabajar con sentido común Y esto tiene todo El sentido común Como dicen ahí Es una grilla Que llega Si la ensamblas En el costado ¿No? En el frente De un edificio habitacional Se puede modular Lo puedes repetir Y de repente Si tienen que estar ahí Tres meses Pues les das balcones A la gente ¿No? Hombre yo Ya, ya Ganó él Ganó él Denle todo Denle todo Me gusta Es que es muy práctico Los esquemas Son muy buenos Fíjense cómo El nombre El nombre Es interesante Plugin urbano ¿No? Refleja ahí Un mundito Una vida Tiene diseño Tiene Representación Tiene claridad El texto es breve No es más que eso Las imágenes Son fuertes Tenemos un ganador Bueno Que yo no voy a decir Pero probablemente Ese es mi primer lugar Y seguimos adelante ¿Se fijan cómo Rápidamente se leen Las cosas buenas Jóvenes ¿Este qué? Este sí es un vivero A ver Y yo no sé leer Ese idioma Que parece japonés Ah, quizá estos son De otro país May está sentada En el suelo Con las manos juntas Frente a la entrada Del pozo Mira el agua Clara Que fluye En un pequeño arroyo La tierra Es ligeramente roja En este punto Los limos Depositados por el río Mientras clavaba el valle Son de gran calidad Y afortunadamente Esta orilla No ha sido contaminada Por los años De expansión De la ciudad Las plantas Crecen rápidamente En todas partes La tierra se ha cubierto De flores y frutos La cosecha Se vuelve un poco Más importante cada día Ya que los suministros Se agotan El viento sopla Entre las presiones De vidrio Juega como un niño Deslizándose Entre los paneles Que dejamos abierto Cambiando de dirección Continuamente A medida que subo Por la casa Hasta el dormitorio Los recuerdos De los paseos Por las colinas de arriba Vuelven a mí La casa se parece A las chozas Que solemos construir En los árboles Con sus pisos suspendidos Los vecinos se fueron Hace mucho tiempo Como todas las zonas Periurbanas Demasiado difíciles De abastecer Mi distrito murió Ya a la décima semana Supongo que la gente Tenía miedo De salir corriendo Desde el dormitorio En el último piso Puedo ver la ciudad Los únicos testigos De las vidas atrincharadas Unas pocas luces Iluminan suavemente El cielo Inaccesibles Ok Cancela en todo Él ganó Él ganó Pues es que Es un poeta Implantación En China O sea Se las dio a China Chongqing Muy sana Muy sana Muy Fujimoto Muy japonés Pues bueno Yo creo que para eso Existen los segundos lugares De hut La cabaña Fíjense La recámara Juega con una retícula A manera de prismas Bueno no prismas Bueno Estos Triángulos Library Kitchen Es un demente Es un demente Muy flexible Lo veo menos factible Pero lo veo igual De potente Pero bueno Obviamente Los metros cuadrados Tendrían que ser más Porque este tiene Mucha más altura Que la otra Y ahorita me voy a regresar Porque Ya no entendí Realmente lo resolvió Con muy pocos metros cuadrados El que nos gustó Antes jóvenes ¿Se dieron cuenta? Porque él toma Los metros cuadrados Del departamento Vivienda de 50 metros cuadrados Y plugin De 30 metros cuadrados Entonces Ojo Ojo Que este está un poco Más grande Tío Joder Ok Entonces no entiendo nada De hot Lo dejamos ahí Como en un segundo lugar Esperemos que ya no haya buenos Porque ya no tenemos lugares Bueno Tenemos un tercero Y ya sabemos A quien se lo vamos a dar Muy bien Vamos a ver Uff Aquí Hay competencia Jóvenes Hay competencia Porque esto está bien Esto está bien Este verdito Este verde Con madera Acá adentro Me gusta Está pintando alguien Unas sillas BKF O como se llaman BFK Un Acapulco Argentinos y mexicanos Lamparitas No sé qué Me gusta Porque fíjense En el tema de la pandemia Es muy importante Los metros cúbicos Les hablaron de metros cuadrados Pero no les dieron metros cúbicos Por eso yo creo que el otro Puede pasar Por válido Entonces ¿Por qué nadie jugó? ¿O por qué pocos han jugado Como este personaje? Está jugando con altura Yo prefiero estar en un espacio De cuatro metros Como este En un espacio de dos cincuenta Déjenme decirles Me gusta esa sección Bueno, este Este puede ganar Esto ya se me complicó Unos diagramas Pero si fijaron Qué clara es la lámina Dos imágenes De la mitad Ocupan más de la mitad De la lámina Las dos imágenes Y luego estos esquemitas Una casita en el campo Uff A ver, vamos a ver Qué dice CC RUCA Dentro del panorama actual La posibilidad De quedarse en casa Hoy es un privilegio personal Y una forma De colaborar Colectivamente Con la causa Exacto Pero a su vez Implica un gran desafío Contra la claustrofobia La rutina Y el cansancio De vivir en escasos metros cuadrados ¿Qué características De habitabilidad Pueden propiciar Las mejores condiciones Salubres Anímicas Creativas Y lúdicas Para pasar la cuarentena? El siguiente proyecto Se plantea Como una posible respuesta Trabajando sobre Tres ejes Articulados En diversas escalas Reciclaje urbano Se propone La instalación De viviendas En una serie De chacras En desuso Ubicadas en la periferia De la ciudad De Plotier Norpa Patagonia Argentina Muchas de estas parcelas Originalmente Destinadas a la fructicultura Hoy están fuera de producción Y siendo loteadas Para la construcción De nuevas viviendas La mayoría Siguen manteniendo Sus líneas de frutales Alamedas Y canales de riego Condiciones ideales Para habitar Un entorno rural Cerca de los centros De salud Conectividad Y abastecimiento De la ciudad Dentro de esta Infraestructura natural Se plantea Una casa De dados iguales Pensada Para poder adaptarse A cualquier chacra Y orientación Chacra Para una rápida construcción Se proyecta Un sistema constructivo Metálico Capaz de fabricarse Por paneles En taller Y si es necesario Desmontarse A final de la cuarentena Filtros Parte del desafío De trabajar En 52 metros cuadrados Cubiertos Radica en establecer Dispositivos eficientes De relación con el exterior Para esto Se genera un sistema De patios Con diversos usos Que detengan La capacidad De ser espacios De expansión Y propician Las actividades Del aire libre La circulación La circulación La circulación del aire Interior Y sean filtros verdes Es que claro Ventilación cruzada Y sean filtros verdes Del exterior Se propone Un patio de acceso Un patio de huerta Apto para producir Elementos de estación Estimulando la relación Con la tierra Un patio de ejercicio Que pago con todos los patios Con toda la maquinaria Para mantener la actividad física Y un espacio de parrilla Destinado al placer cultural Y gastronómico O sea Las barbacoas Todos los patios Se entrecruzan visualmente Y mediante un sistema De toldos móviles Tienen la capacidad La posibilidad De usarse En distintas épocas del año Ahí están todas las épocas del año Verano, otoño, invierno Verano, sí Bueno, primavera ¿Dónde está la primavera? En Argentina no hay primavera ¿Qué está pasando aquí? Enriqueciendo aún más Su flexibilidad de usos Convirtiéndolos en semicubiertos Según se requiera Mundo interior XS Al atravesar los filtros verdes En un espacio central De doble altura Capaz de adaptarse A diversos usos Articula los patios En el dormitorio La cocina El baño Y un espacio de home office Y videollamadas Estos cuartos recintos cerrados Se ordenan radicalmente Radialmente Estos cuatro recintos cerrados Se ordenan radialmente En el perímetro ¿Verdad? Radialmente Mis queridos Padawans de arquitectura Ojo que aquí Estamos buscando convertirnos en jedis Entonces dice Estos cuatro recintos cerrados Se ordenan radialmente En relación con el espacio central Logrando convertir este último En el lugar más importante de la casa Y permitiendo tener al usuario Que allí se encuentre Fugas visuales Hacia distintos puntos del paisaje Con tonos verdes Y terminaciones de madera Se propicia una atmósfera cálida Y confortable Iluminada naturalmente Por los patios Y una serie de lucarnas Que permiten a nuestros cuerpos Producir vitamina D ¡Salió científico! Conclusión Hoy el COVID-19 Marca la agenda actual Y funda la necesidad De replantear Las diversas prácticas Personales y colectivas Nace así la inquietud Por repensar ¿Qué desafíos debe encarar Como prioridad La producción de vivienda? Podemos mencionar La necesidad de achicar El déficit habitacional Densificar criteriosamente Esa es una palabra inventada Nuestra ciudad Desocupando los lotes vacantes Dentro de la trama urbana Generar espacios interiores flexibles Capaces de adaptarse A la diversidad de usos Y habitantes Profundizar La exploración de espacios verdes De expansión Que permitan la conexión Con las plantas El juego La lectura y el silencio Casa Ruca Intenta hacer Una posible respuesta A esta pregunta Intentando responder Estas inquietudes Potenciándolas En búsqueda De nuevas Y más confortables Formas de relacionarse Con nuestro entorno inmediato Y con quienes Compartimos nuestro día a día Demonios La vendió muy bien Lástima De ponerle El hatch de tierra A la sección A mí me dijo Una vez un maestro Que eso no se hace Desechado No se creen Está muy bien Vamos a ver la plantica Vamos a ver la plantica Vamos a hablar un poquito Ahí como colombiano Marica A ver A ver Marica A ver que Ojo Que son las 11.57 De la noche Tío Ya es tarde Yo ya me quiero dormir A ver Tenía que haberlo mandado Hace 5 minutos Pero ya sabemos Quien ganó Bueno Pues es que este espacio Es muy libre Los patios que se generan Sigue estando Se respetan los metros cuadrados 10 por 10 100 Pero hay mucho área libre Entonces sí Yo creo que te da Espacio para home office Me gusta Cerrado Que se pueda cerrar Si hay otras personas Trabajando por acá Con mamparas El baño La cocina El área de parrillas No bueno Este tipo Lo tiene todo Este equipo Lo tiene todo Y en este equipo Hay una mujer Estoy seguro Es más Hasta les podría decir Que esto lo hizo Lo hizo una pareja Van a ver Acuérdense de mí Ok pues ya Muy bien Ganaste Quítate A ver jóvenes Es que ya no hay competencia Pero bueno Las secciones Están interesantes Pero las perspectivas O sea También el tema De la pendiente Es demasiado Es demasiado Específico Es difícil Que se pueda replicar El otro Se puede replicar Y es muchísimo Más definido No es tan libre Como el otro A este francamente Le falta trabajo Refugio A ver Que Hay otro Japonés Aquí Me gusta Vamos para arriba Yo creo que este es un video gracioso Pero también es muy Muy didáctico Ma Espacio negativo Es un término japonés Que podría traducirse Como pausa Espacio Abertura O intervalo Me gusta Se trata de un espacio consciente Una respiración Que permite poner en valor Las otras partes de la obra O incluso crear nuevos significados Según la filosofía japonesa Ese espacio estaría lleno de energía Y podría inducir un estado contemplativo En el cual es posible apreciar La expansión del espacio y del tiempo Uff Se viajó Se encuentra a disposición del COVID Pero que aquí no me dice tanto Tío O sea El espacio más amplio Es el que está Es el que está abierto Pero Yo donde me muevo En tu En tu chocita No hay mucho espacio Creo que te fuiste al límite Creo que pudiste haber construido más Fuiste demasiado zen Y acuérdense que ser zen Es ser equilibrado Está Interesante una sección Planta libre Los renders no me la venden Las letras son tan chiquitas Que A ver Pero es que esto es tectónica El hombre está dispuesto A hacerse una morada Que lo cubra Pero no que lo entierre La pequeña cabaña rústica Me gusta El hombre está dispuesto A hacerse una morada Que lo cubra Pero no que lo entierre Pero yo creo que sí Pues hay muchos lugares Donde se entierra la gente La pequeña cabaña rústica Que acabo de escribir Es el modelo Sobre la cual Se han imaginado Todas las magnificencias De la arquitectura A ver, a ver, a ver Que Que Paquimé Está enterrada O gran parte de Paquimé Está enterrada Pero bueno Esa es otra historia Seguimos La primera idea arquitectónica La cabaña es un concepto abstracto Si bien es una vivienda imaginaria Marc-Antoine Lauguer Pésimo francés Pésimo francés ahora La cabaña primitiva Representa la primera idea arquitectónica La cabaña es un concepto abstracto Si bien es una vivienda imaginaria Tiene un significado importante Porque es un emblema De la construcción material El bienestar Y el arte de la vivienda Refugio filo Propone convertirse en un espacio De confinamiento Compartido Único y homogéneo Abierto y cerrado Al mismo tiempo Para la introspección Y la visión del exterior Introspección Es la primera vez Que leo esa palabra De estas premisas Parte la idea De repensar el espacio Y darle una imagen Que permita Que todas las artes Y el ser humano Compartan un lugar singular Las bases del proyecto Son las siguientes Bla 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 Shigeru Wan Ok Shou Wu Iban Acabado de estar Al modo shou Japonés Al interior del roble Pues es que le hace falta Carácter a esto Yo creo que es una buena idea Con una mejor representación De la croat Con una mejor representación Hubiese sido Un proyecto interesante Pero lamentablemente No lo cumple Esto de acá La imagen Me atrapa un poco Pero está muy vacío Entonces No es lo suficientemente fuerte Como para que Sea suficiente Vamos a leer El proyecto Refugio en la niebla Se sitúa en la falda verde Zona desértica Costera Ubicada en los cerros Cercanos a la ciudad De Chañaral Región de Atacama Chile Y busca crear Un ambiente ideal Para resguardarse Alejado de la civilización En tiempos de cuarentena Pese a las dificultades Propias del desierto En cuanto al habitar humano Y la vida en general Para este proyecto Se constituye en torno Un pequeño oasis de vida Que consiste en un jardín El cual es posible Gracias a una gran estructura La cual inspirada En los atrapanieblas Comunes en la zona Qué interesante Una atrapaniebla Comunes en la zona Sostiene una tela La cual se encarga De captar Capturar las gotas Microscópicas del agua De la niebla Característica de la zona Y llevarlas hacia el jardín Un impluvio Muy bien El proyecto se distribuye De forma que Las dos habitaciones Que lo componen Pueden una interacción Directa con el jardín Es que podría haber sido Un buen proyecto Si lo hubieras graficado mejor Si lo hubieras representado mejor Tenía potencial Yo creo que le podemos dar Una mención honorífica Y ya casi O faltan mil millones Creo que faltan mil millones Muy mala representación Y hace también Una caja de cristal Que muchas cajas De cristal Hemos visto ¿Verdad? Sin embargo El que me gustó Me parece que no Era una caja de cristal Repensar es un proyecto Dirigido a dos personas Un refugio De 80 metros cuadrados Ubicado en un espacio Público vacante De la ciudad de Río Tercero Córdoba, Argentina La intención principal Del proyecto Es intentar que Por medio de un material Como lo es la madera Trabajar con una estructura Volumétrica Que a su vez Haga de filtro En la ciudad Y que posibilite Generar diferentes espacios En su interior Por medio de entrepisos A esta estructura Del lado interior Se le cierra Con policarbonato Translúcido Para permitir Una mejor relación Con el entorno Al trabajar Con estos materiales Y una lógica Constructiva clara Generamos espacios Diáfanos Que invitan a la comunidad A reflexionar Los modos de vida Contemporáneos El proyecto Intenta resolver Las necesidades básicas Del DNU De la contingencia ambiental Me falta Mucha Mucha calidad Espacial A esto Esto es Esta imagen Es interesante Porque capta Nos Nos llama La atención Vamos a ver Que dice Esto Hace un siglo Los nuevos paradigmas Tecnológicos Transformaron La dinámica Del mundo conocido Y alertaron A los grandes pensadores De la arquitectura Como Le Corbusier Walter Gropius Y Miss Van der Rohe Solo la necesidad De establecer Nuevos parámetros Para la construcción Del hábitat En la actualidad Del contexto Cultural Se abrió camino Una nueva era Cuya tecnósfera Se ve dominada Por la conectividad Informática Como herramienta Indispensable En todos los ámbitos De la vida Del hombre Contemporáneo Y más aún Bla 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 Y no sería sensato Así la situación De cuarentena Y la búsqueda De un lugar ideal Para sobrellevarla No hacen más Que apurarnos En repensar En el futuro De un espacio doméstico Que estará Inminentemente relacionado O sea Necesito que describan Su proyecto Como carácter básico El ser humano Estará latente De una u otra forma Y quizás En un espacio público Reinventado Mientras tanto La era de la comunicación Remota Redefina el habitar humano Y consecuentemente El genérico programa Del espacio doméstico Como alguna vez Lo hizo el paradigma De la máquina Y no sería sensato Confundir La situación de cuarentena Con un retiro espiritual En el cual La respuesta precipitada Es ubicarse En un sitio Naturalmente aislado Rodeado de la naturaleza Claro Son dos polos urbanos Más de esos Los más susceptibles A estas situaciones Como nos demuestran Las estadísticas diarias Ese punto es importante Claro Porque donde se necesita Esa es una en las ciudades No en los valles Ahí ya estás Inherentemente aislado Y no sería sensato Confundir la situación De cuarentena Con un respiro espiritual En consecuencia Parece acertada La concepción De una célula Tipo Cuya inserción ideal Consiste en un sitio Urbano denso En este caso Es el tejido De la altura De la ciudad de La Plata Es este Uno de los lugares En donde se observa El fenómeno inédito De la utilización Del espacio público aéreo Como medio De interacción social Es decir Lo que antes Se concebía De manera horizontal Ahora se reconfigura En su verticalidad Anticipándose Como uno de los Modos de proyectarse Al exterior En un futuro virtualizado Impulsado A la hora mismo Por la situación De aislamiento Relacionada a la pandemia Por esto Nuestra respuesta Es un lugar En constante relación Con un entorno Urbano activo Física o virtualmente En Un sitio Que tiende a configurar El nuevo espacio público De interacción El vertical Ok Esto es vertical Pero no me dijo nada Axonometría Este es un claro ejemplo De un proyecto Que está muy Muy trabajado Pero que le hace falta Claridad Esterilización Plantar Cosechar Higiene Hacear Cocina Comedor Depósitos No es claro Si se fijan Cuertas Hidroponia Cocina Comer No entiendo Cuántos metros cuadrados Tiene hacia arriba Tiene tres niveles ¿Dónde está La sección De tres niveles? No jóvenes Es que no es claro Introspección En un cuadrito De De 1.66x1.66 1.66x1.66 Dormitorios Aquí anda corriendo Un dron Espacio polivalente Preparación de alimento Almacén Apoyo Son estéril Que se puede adaptar No lo sé No termino de entender Bien Si esto es Adentro de un departamento Es que lo que sea Un departamento Es que eso no puede Ayudarte Porque solamente Tendría que Imagínense Tendrías que construir Todos los departamentos Iguales Esta perspectiva Te mató Amigo Y veo muchas escaleras Ahí No entiendo Por qué En la sección Se puede entender Que me gusta Que subas Hacia la terraza Cómo reemplazar Esas vivencias Colectivas Frente a una pandemia El proyecto trata En sus distintos niveles De captar todas O gran parte De esas vivencias diarias No es un proyecto Específico Es global Un proyecto Que trata De no perder La cotidianidad Que la vida continúe Aunque se haya modificado Rotundamente La lógica constructiva El proyecto Se ubica en una ciudad Una ciudad cualquiera Con muchos o pocos habitantes Una ciudad pujante Una ciudad pueblo Donde se duerme la siesta Y los vecinos se conocen Se saludan y se abrazan El terreno Con medidas urbanas mínimas Ubicado Frente a un parque Con espacios verdes Juegos, bancos, sombra Espacios de lectura De encuentro De charlas, lúdicos La lógica constructiva Las actividades públicas Se rigen en planta baja En los pisos subsiguientes Es muy complejo Este parece que le hace falta Tiene un agujero Ahí muy blanco Es un proyecto Muy lineal El proyecto Se ubica en Brasil En el centro de la ciudad Más grande Sao Paulo El paisaje del centro De la ciudad Es marcado por un elemento Arquitectónico muy recurrente Las medianeras El proyecto encuentra En dos medianeras paralelas De largo de misericordia La oportunidad para desarrollar Una idea De una casa parásita El lugar para la cuarentena Se construye confinado Entre dos cuerpos hospederos Y arriba de un edificio Como en una relación biológica Entre organismos La casa parásita Se utiliza de las estructuras De los hospederos Se aprovecha de las estructuras De los hospederos De los huéspedes De uno Utiliza sus circulaciones verticales Del otro Sus estructuras hidráulicas Y de los dos Su estructura bisfísica Para colgarse En las medianeras La casa se divide En dos momentos Uno servidor abierto Construido como un gran pasillo balcón Y material más oscura Si, es que eso Del gran pasillo balcón No somos cangrejos Uff No soy fanático De esas lonas Además que se ven Algo segmentadas Las piezas Seguimos adelante Es que le hace falta Información ¿Se fijan? O sea Te ponen una imagen Que es relativamente Buena Y luego un montón De cielo Y la planta Por allá a lo lejos Muy aislada O sea Yo sí prefiero Los que estén En un contexto Un poco más denso ¿No? Esto En el contexto internacional Sistemas de salud Colapsados Y curvas de contagio En constante ascenso Y una secuencia social Desbordante Asemejan más A una película de ficción Que a una cena De la vida cotidiana En nuestros tiempos ¿Lo entiendo? La situación actual Nos obliga a recluirnos A pesar A pasar más tiempo Doméstico Del que habituamos El desafío De pensar Una experiencia doméstica En este contexto Nos permite aventurarnos A repensar Y proponer Otras formas De habitar En lugares Que no acostumbramos Y que quizás Sean habitualmente Considerados inhóspitos Confinarse Encontrarse Con uno mismo Dentro de una unidad Aislada Elegimos el desierto De La Payunia En Mendoza Como locación Para este propósito La colombimetría De sus atardeceres Y el contexto geográfico Hacen de este Un lugar muy particular Ajeno En nuestra cotidianidad Una plataforma Posada sobre el paisaje Contenedor del programa De vivienda Hace este recinto Bueno, aquí ya lo entendí Lo que no entiendo bien Es Ok, planta baja libre Con un baño allá oculto Y arriba tienes Una recámara Y una doble altura Y los espacios Semipúblicos Semiabiertos Me parece que Que no los aprovecha Bien esta pieza Tienes ahí Una plataforma eterna ¿Verdad? ¿Dónde está lo demás? Los proyectos concéntricos No son de mi agrado Total Aunque esta perspectiva Con ese borrego ahí Está chistoso Es agradable O sea, es interesante Esa Esa estructura Más estereotómica Pero Pero fíjate Probablemente esta es Una de las imágenes Más interesantes Me recuerda Me recuerda A Dragon Ball Y no sé Qué pasa ahí ¿Verdad? Le podemos dar Una mención glorífica A este proyecto Memoria descriptiva Pangar es un prototipo De vivienda sustentable Que tiene consideración Por la ecología Elaborada A partir del hormigón Como material principal Por su maleabilidad Y los pisos de madera Buscando dar una sensación De calidez Los espacios se pensaron Muy iluminados Y con ventilación cruzada Para prevenir enfermedades La vivienda se proyectó En terrenos ubicados A las afueras de Rosario Donde las dimensiones Del terreno Ronda los 500 metros cuadrados Estas dimensiones Ayudan al hombre A desarrollarse física Y mentalmente En torno a la naturaleza La forma de la cubierta Ayudan a la recolección Del agua de lluvia Que se juntan Por medio de canaletas Y se reutilizan Para riego O usos específicos Dentro de la vivienda Se me está secando la boca Veo al hombre Veo al hombre Como un ser autosustentable Es decir Que puede utilizar Sus propios alimentos Con huerto animales de granjas Comer alimentos frescos Evita la propagación del COVID Ah pobrecitos Se van a comer al borrego Para eso lo tienen ahí Bueno Ya está Esta de acá Es que fíjense O sea Dense cuenta Dense cuenta jóvenes Lo más importante Son esas secciones Que me ponen ahí Que francamente No son tan atrayentes O sea Ustedes Esto es un concurso Entonces Necesitan Vender Su proyecto Para ganar el concurso Entonces Las láminas Así como veíamos Unos proyectos muy buenos O sea Las imágenes Tendrían que tener La mitad de la lámina De un modo De un poco más importante Nuestro proyecto De este pueblo De este pueblo Y se adaptan A la topografía Ok Entonces Si hay pandemias En ese pueblo Ya ganaste A ver Es que Es que no venden bien Sus proyectos Las perspectivas Las perspectivas aéreas De ese tipo Nunca venden bien ¿Por qué? Porque no las vemos así Nosotros Tenemos los ojos A una altura De un metro sesenta y ocho Entonces No hagan perspectivas De pájaro O al menos Que no sea la principal Esta de acá abajo Me dice más cosas Pero Pero segmentan Fíjense Cómo segmentan Segmentan En vez de hacer Espacios homogéneos Libres The Octopus Voy a leer Porque es Es más sugerente El nombre de The Octopus Ok Es que si no lo hago Chistoso Para mí al menos Porque yo si me río No me divierto Un lugar para la cuarentena Todo apartamento Está compuesto De una cantidad variable Pero limitada De piezas Y cada pieza Tiene una función particular Sin embargo Al principio Todas las piezas Se perciben Se parecen poco O mucho No vale la pena Tratar de impresionarnos Con historias de módulos Y otras pamplinas Ok No hablen así Ok No hablen así Conozco gente Que habla así He tenido alumnos Que hablan así Que se autosabotean Menospreciando El concurso En sí mismo O sea No hablen de cosas negativas ¿Saben? Solamente hablen De cosas positivas Se los prometo Que es mejor Lo otro no suma Porque al final Pues veo una cápsula Un cilindro Solo son una especie De cubos Digamos que son unos Paralelipípedos rectangulares Y por lo menos siempre Hay una puerta Y todavía a menudo Una ventana Tienen calefacción Pongamos que por radiadores Y están equipadas Con uno o dos enchufes Muy raramente más Pero no quiero empezar A hablar de la mezquindad De los contratistas Porque no terminaría nunca En suma Una pieza Es un espacio maleable Ok Bueno Pues es que está escribiendo Entiendo ya Entiendo ya Una cuarentena Una cuarentena como situación Particular de deslamiento Trae consigo la restricción Espacial como cambio radical De situación de habitabilidad Esta limitación implica Que la mayoría De las actividades Que usualmente desarrollamos Durante el día Pasen a realizarse Exclusivamente Al interior del ámbito De la vivienda Y con esto La imposibilidad De la experiencia Espacial cotidiana En la ciudad En base a esta premisa Es que entendemos Como condición necesaria Para este nuevo lugar Darnos la posibilidad De desarrollar Una serie diversa De que hacer Es más allá De lo habitual Con la generación De ambientes Adecuados para desplegar Y disfrutar Dichas actividades Será igualmente necesario Poder mantener Una comunicación estrecha Y continua De estos espacios Con el paisaje urbano En su nuevo estado Un espectáculo excepcional Para albergar Estas nuevas actividades Se establece el diseño De un soporte flexible Que abra las posibilidades De uso de los espacios Por su grado De determinación Indeterminación funcional Pero que a la vez Son particulares Por cualitativa Por indeterminación ¿Por qué? Por cualitativamente diversos Pero que a la vez Sean particulares Por cualitativamente diversos Dejando lugar A que los distintos elementos Y accesorios De uso cotidiano Sean lo que defina En su función Se defina en su función Dando así La posibilidad De ser modificados Para adaptarse A futuros requerimientos O contextos específicos Tanto su definición formal Como material Y su situación panorámica De emplazamiento Pretenden intensificar Esta nueva experiencia De habitar Materializando Un micro directo Y constante En el espectáculo urbano Ok pues Es un cilindro En un departamento O sea No entiendo Este render Tampoco no ayuda No ayuda Que los textos Fíjense No ayuda Que los textos Lo pongan Atrás de una imagen Al menos en esta Porque no se lee Claramente Porque aquí se vuelve Más claro Pero bueno Da igual Lo que está peor Es la representación La pieza No está tan mal Pero la representación No le ayuda Si tampoco esta Si van a entrar A un concurso Y quieren ganar Inviertan a los renders Y si no saben Hacer renders Consigan a alguien Y métanlo al equipo Que sepa hacer renders O sea Es que Cuando le generas Este patio En un espacio Tan pequeño El proyecto Pierde más que ganar Aquí no se ve mal Pero aquí sí Puede ser Mención olorífica No lo sé ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Si, este ya lo había visto Y no me acordaba Así de Intrascendente Pueden llegar a ser Algunos proyectos Estas cápsulas Le hace falta Mucha calidad De representación Si fijan Los textos Chiquititos Por allá Una imagen Medio dispersa Una sección Que Que confunde ¿No? Con este gran Con esta gran masa ¿Por qué la masa Está tan llena? ¿Qué está pasando ahí? Debería de estar hueca ¿No? O es un Montículo de tierra Pero no se ven Montículos de tierra Por acá La estrategia Parece ser interesante Pero Pero realmente No tanto Y se van volando Como globos Pensar en un lugar Para el aislamiento Nos pone en la posición De responder algunas cuestiones Ok, ya Ante la imperativa Necesidad de aislar Nos proponemos Un sistema autosuficiente Económico Versátil Y de rápida Y simple ejecución Ese artefacto Como una burbuja Que se transforma Y se pone en relación Con la tierra El aire El agua Casi como un juego O una idea Un lugar para aislarse En libertad Está allí En la posibilidad De fantasear Habitar de manera Les digo que no me gustan Las utopías No sé si a los otros jueces Sí, pero A mí no ¿Dónde me quedaron? Acá Una piecita Muy callada Que a esta sí le vendría Bien Abrirse un poco más ¿Dónde están las pantallas Jóvenes? Es un proyecto Que está preparado Para pantallas Con un patio central Y si se fijan Muy pocos Trabajan las dobles alturas O sea Alturas sencillitas Nunca los prohibieron Las dobles alturas Mamushka Mamushka A ver, a ver, a ver A ver que los renders De Mamushka Son buenos, tío Uf Son buenos Me gustan Me gustan Esos renders De 3D Max Que se nota Que son de 3D Max Creo que son De 3D Max ¿Saben qué? Probablemente No son de 3D Max Les digo Que yo solo me río Es que ya son Casi las doce Perdón Ya casi la una Este proyecto Es bueno Tiene una calidad Una cualidad Una capacidad Digo Se está robando El concepto De Sou Fujimoto De la casa N Casa N Son pieles Son capas Capas adentro de capas Mamushkas Entonces Pues interpreta bien Pero bueno Aquí pareciera mucha construcción Pero seguramente Hay más vacíos Pero aquí está techado Entonces No me atrevería A darle un lugar Pero sí Una mención glorífica Porque me parece Que rebasa Los metros cuadrados Fíjense esto Se ve muy densa Mucha cubierta No lo cumple Vamos a ver Si nos menciona Fujimoto Al momento de preguntarnos ¿Cuáles son las condiciones Ideales para el aislamiento? Partimos de la idea De la respuesta Sería el no sentirse Aislado o encerrado Ya que el individuo Siempre busca tener Contacto con el exterior O sea con la naturaleza O con los habitantes cercanos Error No siempre Para fortalecer Esta idea Tomamos como referencia Al texto de Five Skins Del filósofo Friedrich Hundströhe Donde entiende al hombre Y su relación con la naturaleza Como un ser el ecológico A partir de cinco pieles Que hacen la interacción Entre el yo natural Y lo social Primera capa epidermis Segunda capa ropa Tercera capa casa y arquitectura Cuarta capa identidad Cuerpos sociales Y quinta capa tierra Destacamos la interacción Entre el residente Y el edificio Y el entorno circundante Se define por la arquitectura La casa de una persona Debe ser una creación ¿Y esto dónde está? Siguiendo estas ideas Y las decisiones proyectuales Se define la elección del sitio Un lugar con amplias Con amplias visuales E inmerso en la naturaleza Encontrándolo al sudoeste De la provincia de Buenos Aires Partido de Coronel Rosales Pehuenco Pehuenco Una ciudad balnearia Con una playa Que contiene las aguas Mascaleas de las costas Bonaerense Y que a su vez Se encuentra forestada En su totalidad Conteniendo calles Acompañadas de árboles Pinos eucaliptos Y a pocos kilómetros El bosque encantado La ciudad se encuentra Emplazada A 15 metros Sobre el nivel del mar Uf Que agradable Que agradable Pero me parece Que es muy densa Muy compleja Muy costosa Ok Aquí me parece Que hay algún tipo De proyecto similar Al que ya habíamos visto Alerta roja Pero la representación Es infinitamente Inferior Tanto blanco Confunde mucho Aquí ¿Saben? ¿Qué sucede Cuando la ciudad Enferma ¿Qué sucede Cuando aquella Que nos alimenta Y los neutros Nos piden espacio Un momento Para estar solas La propuesta Plantea que Dada las circunstancias Del confinamiento Forzoso Por el que está Pasando la humanidad El programa arquitectónico De estos departamentos En cuestión Se vea resguardado Por equipamientos móviles Con lo anterior No solo podemos Transformar el espacio Interno De nuestra casa Sino que aquello También sus dimensiones Además no basta Con manipular El programa interno Al haber perdido Momentáneamente La libertad De salir a la calle Se vuelve imprescindible El debaído tratamiento Del espacio exterior Por excelencia De los edificios Los balcones En la presente Se plantea Que los mencionados Se fundan Por completo Con el exterior Miren Ya me perdí Por excelencia Por excelencia La relación La relación Entre vecinos Y aminorar La sensación De encierro Se ha trabajado La sección Del proyecto En donde Un simple Desfase Del espacio Exterior De cada unidad Facilita Y alienta A una mayor Convivencia vecinal Principalmente En un sentido Vertical Ok Hay un trabajo Ahí con los muebles Hay un patio Unos muros móviles Me recuerda más A acomodar Unas camas De hospital Que una vivienda Como tal Esto parece Una casa Normal La situación De cuarentena Dictada a partir De la expansión Del virus Covid En el mundo Hace replantarnos La forma En que pensamos La arquitectura Ubicada En Rosario Argentina Más precisamente En el distrito Centro De la misma Con un entorno Edificado De gran Y mediana Altura A partir De todas Estas variables Tomamos la decisión De separar Un mínimo Los volúmenes Edificados De todas Las medianeras Al sur Y así contar Con ingresos De luz Perimetrales Que aporten Luminosidad A los diferentes Espacios Mediante Reflexiones Y haces De luz Mientras que Al norte Se crea La gran Apertura Del proyecto Gracias a Ventanales De grandes Dimensiones Que miran Al área Verde Que es un espacio Bonito Pero está Complejo ¿Verdad? Se agarra Un terreno Ahí en Rosario Para hacerse Una casita La casa Es algo Irregular Esas dos piezas Me gusta Su norte Ingreso Por acá Camino Este es el exterior Pero está cubierto Pero lo está cortando Entonces me parece Que aquí debería De tener Losa cortada Y acá también ¿No? Creo que sí Este render No ayuda No ayuda Que los ángulos Los Los cierren Los abran Consigan siempre Sus verticales Como si fuera Una buena fotografía De arquitectura Que todas las verticales Sean Paralelas Eso Hace una lectura Mucho más fuerte De su proyecto ¿Se fijan? Es que no me gusta Cuando son tan definidos ¿Verdad? O sea Espacio aquí Y espacio acá En vez de que sea Más homogéneo Se siente muy pequeña Esta vivienda Por hacer tantos niveles No creo que la estrategia Sea correcta Hacer tantos niveles En el sentido vertical La piel que habito Veo que tú sí viste La película Concibió este dibujo Para el libro The Power of Art Es pésimo No sé qué alemán O austriaco No sé The painter king With the five skins El pictograma Representa las cinco pieles Que según él Nos conforman Como individuos Mira Es lo mismo Los diagramas Son interesantes Pero hace falta La imagen potente Es más homogéneo Me gusta más Es bueno De hecho es bueno Se puede merecer Una mención honorífica La representación Es interesante Puede dividir Y tener dos casas Eso está interesante También Tiene dos baños Una bañera Los paneles Corregios y las aberturas Que se emplean Son los elementos Que nos permiten Otrogar la capacidad De mutar a la vivienda Es que En una vivienda Para pandemia Si son más de dos personas Se van a usar En momentos distintos Entonces Las horas Los usos Van a ser variados Y también sería importante Que la vivienda Pudiese Adaptarse Y funcionar Para distintas personas Al mismo tiempo ¿Por qué? Muy bien Seguimos adelante Los paneles Corregios Y las aberturas Que se emplean Son los elementos Que nos permiten Otorgar la capacidad De mutar a la vivienda Esos elementos Que corren Parecen cuartos De hospitales ¿Verdad? O sea A pesar de que Corren esos elementos Este espacio Me parece grande Y desperdiciado Y los espacios De comunicación Con el exterior Bueno Que son muy Módulos Podrían ser Más Más homogéneos Podrían ser Más integrados Me parece Y le hace falta Algo de De perspectiva En cualidad En la representación Vamos de abajo Para arriba Ya casi Terminamos Este está bueno Es un espacio Muy homogéneo Que se abre Una terraza Se lo puede Llevar un camión Ante la oportunidad De pensar En un lugar ideal Para atravesar El contexto actual De aislamiento Social obligatorio Inmediatamente Surge una serie De interrogantes ¿Qué es lo que nos lleva A tener que fantasear Con un lugar Distinto al propio? Hay algo De nuestro entorno Construido cotidiano De nuestros modos De concebir Y materializar El hábitat Que no nos agrada Desde nuestro lugar De futuros profesionales Para quién o quienes Pensamos Esta situación ideal Nuestra propuesta Parte de una premisa Existen tantos modos De evitar Como personas que habiten Al mismo tiempo Tienen la ambición De ser fácil acceso Para toda la población Para lograrlo Definimos Definimos un número mínimo De elementos móviles Tres contenedores Materializados en madera Que mediante su desplazamiento Y la apertura Y cierre de puertas Pueden configurar Y reconfigurar espacios Reivindicando La importancia De la presencia Del cuerpo En el espacio Y surgiendo Sugiriendo Una actitud propositiva Para con el entorno Que nos rodea A la situación De estar confinados Entre cuatro paredes Le oponemos La infinita reconfiguración De las mismas La fantasía Se hace realidad Todos los días Se puede vivir Una casa distinta ¿Por qué no carga? Todos los días Se puede vivir Una casa distinta ¿De verdad? Matrimonio ¿Por dónde entramos? Por el patio Es que son muy definidos Esos módulos ¿Verdad? Pero como es una planta libre Pues la puede reconfigurar Pero me parece Que otra vez El tema del departamento Como tal Por ejemplo Aquí jamás O sí Se te da el pasto Ahí Con ese techo No estoy tan seguro Pero la vista Es buena Lo pondría En menciones honoríficas La representación Es buena Es clara Sigamos 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 ¿Dónde nos quedamos aquí? ¿Esto ya lo vimos? Esto no se puede ver Es tanta información Que ya no sabes Cuál es más importante Que la otra La mejor manera Para generar esto Es construyendo Una piedra artificial En forma y función De cueva Entonces aparece Un proyecto a nosotros Bien por él Ganó No es cierto Una pieza Ahí en medio de Esta cuarentena Nos hizo dar cuenta Que tuvimos que volver A nuestros orígenes Afirmar que seguimos Siendo animales Ni más ni menos Que ellos Y como tales Necesitamos estar seguros En nuestro nido Vivir la naturaleza Y aislarse en ella Merlo San Luis Argentina Curiosamente Nuestra casa También se llama Casa San Luis Pero es muy rígida Tu casa amigo La conexión Con el exterior No es clara Es arriba solamente Es una pieza Que no es fácil De replicar Implantación Para definir el proyecto Se le sitúa En pajas Blancas Montevideo Uruguay Es que también De repente Pasa una casa Algo rígida ¿Verdad? No se entiende Tanto El El concepto Este ya lo vimos Este ya lo vimos No se entiende No se encuentro No se entiende No se entiende tarjetas